Explícame qué va a pasar en la Regia el viernes, hermano. Este viernes que viene vamos a tener un desayuno para nuestros oyentes de la Regia Restaurante, ahí en Wood Avenue, en Secaucus, donde la gente puede venir a ver el show en vivo con nosotros y pasar un buen tiempo. ¿Pero va a ser en vivo y a colores? Y con colores. Oh, con colores. Acá Victoria Sorría dice, tenemos el placer de saludarlos desde el condado de Las Flores, Hudson County, New Jersey. De Las Flores Plásticas. Se les olvidó.